La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Se hablará bien de las fuerzas armadas porque hubo gente que tuvo la dignidad de sacudirse el yugo de la dictadura y el yugo de la represión franquista. Éramos la garantía o una posibilidad de neutralizar el ejército. Su tarea fue difundir los conceptos democráticos dentro del ejército. En definitiva, nosotros fuimos una organización clandestina dentro de las fuerzas armadas. Aparte del Partido Comunista, era lo más serio que había en ese momento ya contra la dictadura, sin duda. La Guardia Civil fue a mi casa detenerme en la madrugada del 29 de julio. Miembros de la Guardia Civil de Paisano, que entraran en una de nuestras reuniones, nos asesinaran. Representaban que el enemigo, la infiltración, la tenías en casa. Y detrás de ella corriendo una pistola y queda usted detenido. Un mal entendimiento de una parte importante de los políticos, pues no reconoció ese riesgo y esa generosidad. La transición fue una transacción. De lo que se trata es de que los generales no se irriten. El príncipe estaba dispuesto a pactar si que iba bien, si no que iba bien, ¿no? ¿Qué hubiera supuesto la presencia de los militares demócratas en el ejército? Una verdadera ruptura. Nosotros lo que queremos es devolver a España las libertades democráticas, simplemente.